El hijo del dueño de Corralón Almafuerte fue víctima de un violento asalto en la puerta de su comercio. Los delincuentes lo abordaron y le quitaron una mochila que aparentemente tenía dinero. Producto del forcejeo, el joven recibió dos disparos de arma de fuego y debió ser hospitalizado. Según supo nuestro medio, en horas de la mañana de este viernes, uno de los hijos del propietario llegó en su vehículo al comercio. Bajó con una mochila y en ese momento fue abordado por dos o tres delincuentes que aparentemente lo estaban esperando. En medio de un forcejeo le quitaron la mochila, lo balearon en el brazo y el abdomen, por lo que debió ser hospitalizado de urgencia. Momentos de suma tensión se vivieron en este Corralón, ubicado en la zona de Circunvalación y Churruarín de Paraná. Producto del violento hecho, el padre del joven baleado requirió de atención médica, debido a que presentaba un fuerte dolor en el pecho.